Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Goosebumps Horror Town. Continúo con la ciudad más terrorífica del canal. Goosebumps Horror Town. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. Bueno, vamos conociendo a los personajes principales que van a aterrorizar nuestra ciudad. Colocaré una importante decoración que cada cierto tiempo dará recursos. Misión completa. Interesante pack inicial, pero que voy a piar. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. Compraré esta decoración para colocarla en la ciudad. Continúo con esta misión. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. Construiré esta casa. Misión completa. Misión completa. Recibo un nuevo personaje para ocupar mi ciudad. Continúo con esta misión. Las animaciones están chulísimas. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. Misión completa. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. Colocaré una importante decoración que cada cierto tiempo dará recursos. Recibo información muy importante para mejorar en el juego. Recibo información muy importante para mejorar en el juego. Comienzo esta misión. Comienzo esta misión para avanzar en el juego. 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 Que divertido. Voy a crear un objeto. ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Objeto creado! ¡Misión completa! ¡Comienzo esta misión para avanzar en el juego! Colocaré una importante decoración que cada cierto tiempo dará recursos. ¡Continúo con esta misión! ¡Qué divertido! ¡Voy a crear un objeto! ¡Misión completa! ¡Completa! ¡Comienzo esta misión para avanzar en el juego! ¡Continúo con esta misión! ¡Misión completa! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Objeto creado! ¡Misión completa! ¡Misión completa! ¡Misión completa! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!